Se quedaron locas, ¿no? La gente, aunque yo creo que en realidad La persona que se quedó loca fue David Copperfield, que es uno de los Magos más exitosos del mundo, pero Con este truco de magia ya le daremos algunos Tip Copperfield de cómo Meterse dentro de la pantalla de cine En realidad lo que vinimos a hacer el día de hoy es Con mi hermano Manuel Es hacer una especie de flashback De todo lo que ha tenido Heidi y Dani Desde que nacieron, pero vamos a irnos Hasta un pelín más atrás para llegar a Recordar a aquellas grandes Personas, gracias a ellos pudieron Generar esta familia en la que Hoy estamos aquí presentes Porque sin ellos, nanay nanay Para eso vamos a utilizar un Efecto mágico que hemos aquí desarrollado Harold y yo, más o menos últimamente Lo he practicado yo, pero consiste en lo Siguiente, al dar Unas palmadas Vamos a viajar en el tiempo a la época De los abuelos de Dani y Heidi Y vamos a intentar ver de dónde proviene Toda esta generación que se quedó en Venezuela Disfrutando de este hermoso país ¿Estás listo Harold? Sí, sí, pero es medio extraño ese proceso Pero bueno, vean y no se vayan a asustar Ok, vamos a retroceder a la época de los abuelos A la cuenta de tres Uno Dos Tres Mira, Manuel La próxima vez que tú dices Que tienes eso coordinado Lo que pasó es que yo tenía más o menos Ya pensado cómo iba a ser la cosa Pero se me pasó un poquito También, ¿no? Lo que yo les digo Pero bueno Vamos a volverlo a intentar Tienes que Pensar Enfocar Vamos a pensar Vamos a cruzar los dedos Ahorita sí vamos a llegar Ok, a la cuenta de tres Abuelos Piensa en abuelos Piensa en abuelos Los abuelos Uno Dos ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, una parte bastante emotiva, a ver, a ver, a ver, a ver ánimos en esa fiesta porque estas fueron unas grandes personas que estuvieron y hoy nos acompañan y están con todos nosotros Igualito, en corazón y en mente Ahí lo tenemos, así que bueno, ahorita vamos a comenzar a agarrar un poco de color y nos vamos a ir a la parte de... Lo que son los padres Correcto Vamos a hablar de la parte de la familia, ya pasamos los abuelos, vamos ahorita a la escala de lo que son los padres de ambas familias Vamos a ver un poquito cómo se vio todo esto, también vamos a usar un poquito de la magia esta, espero que no nos vayamos otra vez para otro lado Así que bueno, ya saben, a la cuenta de 3... 1, 2... ¡Gracias! 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 Bueno y ahora que estamos tomando un poquito más de color vamos a hablar de la idea principal Lo que estábamos esperando todos Vamos a hablar de Dani y Heidi De los momentos especiales que vivieron Y hasta los momentos No, bueno, ahí no se asusten Son momentos bonitos Donde han compartido con sus amistades Donde se conocieron, fueron a la casa a estudiar Y no sé, se odiaban a muerte Pero en realidad Fueron los mejores momentos Por eso los queremos mostrar con la fotografía Con videos, etcétera Y aquí viene con, ya no sería tanto la magia de palmadas Porque esto está muy reciente O bueno, no, mejor creo que lo hacemos juntos Para que siga funcionando bien Eso sí es mejor Creo que pensamos mejor y vamos a ir más rápido Volvemos a lo mismo de siempre a la cuenta de tres Uno, dos, tres ¡Gracias! 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 Bueno, en realidad para mí ellos son el uno para el otro ¿No crees tú, Manuel? Excelente, excelente ¿Qué les pareció? Bien bonito estuvo ese reencuentro de lo que sería el noviazgo de ellos porque se acaba el día de hoy porque se están casando, se están convirtiendo el uno para el otro, ya legalmente y desde que nacieron ya hicieron el acto, ya no pueden echarse para atrás ya estamos en la fiesta, ya esto no pero no creo que haya marcha para atrás, pero el que se va a marchar para atrás soy yo, los quiero mucho esto ya está dedicado con mucho amor y mucho talento bueno hermanito, te dejo despídeme para yo irme a tomar al quito chao, se les quiere ah, 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 ah ah, 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 ah ah, 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 ah ah, 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 ah ah, 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 ah Gracias por ver el video